¿Cómo te fue a ti entrenador? Shiny Shiny Nice, Poliwag Está bonito, ¿no? Muy bien, y la pokebola de camino Encontró estos dos Poliwag malísimos, la verdad Ahí puedes ver el segundo que tampoco nada bueno Pero bueno, tenemos los Shiny Chicks de Tyrant y de Amaura Erika, por favor, quítale al primer check el Shiny Gracias, Erika Shiny Segundo Shiny Check a Amaura, Tyrant No me va a salir el Shiny Ya me salaste Shiny Check de investigación especial Vamos Ah, no, Shiny tampoco Shiny Otro de los tuyos Otro Poliwag malo, así que bueno Todas las rocas del rey para el Polito Obviamente de la investigación que tenemos Limitada de Poliwag, agarradas Muy bonito Siguiente check Tienes razón, no existe Primer paso de la investigación, chequemos 3,000 polvos estelares Un incienso Yo no encuentro misterioso con Quítale los Shiny Gracias Shiny ¿Tres Shinies más? Pero pues obviamente los míos, así que malísimo Vamos a ignorar eso Y vamos a ver si sale el Shiny Tyrant en tu Amaura otra vez 1, 2, no Shiny Y de la investigación de Día de Comunidad 1, 2, 3 Ah, no, no me van a salir No existen No existen Shiny Mobile de huevito, ¿verdad? Sí Siguiente chequeo Shiny No Shiny No Shiny Pequeño No Shiny Tyrant Y por fin terminó nuestro Día de Comunidad de Poliwag 9 Shinies Nada mal Obviamente cada uno de ellos terribles Digo, soy yo Pero hace mucho tiempo me salió esta belleza en un evento del equipo Rocket Así que ha llegado el momento de evolucionarlo Poliwurl Oscuro Shine No les voy a mentir, me gusta Y aunque Polito también está chido La verdad es que soy más fan de Poliwrath Poliwrath Oscuro Shiny Vean qué genial se ve este Pokémon Vean toda la nube oscura alrededor Se ve genial Con su movimiento Legacy Let's go También tenemos este Poliwag para PvP No es el perfecto El perfecto es 0, 14, 15 Pero vamos a ver hasta dónde lo podemos llegar Este Poliwrath se va a pasar sin duda de O sea, de puntos de combate para Liga Super Así que tendremos un 2496 para Liga Ultra Nada mal, nada mal Pero obviamente no nos podemos quedar sin el Politoe Shiny Así que vamos a evolucionarlo Y aquí viene Poliwrl a Politoe Shiny Roca del Rey Vámonos Politoe Shiny La verdad no me gusta cómo se ve No, no, no No soy fan Pero bueno, Rayo Hielo en su movimiento Legacy Un gran día de comunidad Así que me voy muy feliz con la colección Con la familia que pudimos conseguir No me Shinies, nada mal